Hola chicas, ¿cómo están? Es Malera Aguilar y estoy aquí en su estudio. Y teniendo un poquito de tiempo, me gustaría invitarlas a todas para que vengan a nuestros próximos cursos que vamos a tener en noviembre y diciembre, que son varios, varios eventos y que no se los pueden perder. En noviembre 18 vamos a tener el primer curso de maquillaje personal que va a ser como tema maquillaje de día y de noche. El segundo curso en noviembre 19 va a ser un tema muy especial que es el Técnica del Ahumado o el muy famoso Smokey Eye. Ahora estos cursos están para que ustedes aprendan a maquillarse en casa con los materiales que ya tienen en casa. Entonces sí se los recomiendo mucho. Van a haber muchas, muchas sorpresas. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de cuidado de la piel, de Highlight Country, vamos a hablar de técnicas, vamos a hablar de recomendación de productos, vamos a hablar de brochas. Entonces este curso es apto para todas aquellas que no tienen conocimientos o que tienen conocimientos también. También vamos a tener el 9 y 10 de diciembre otros cursos de maquillaje personal. El 9 de diciembre de hecho va a ser un día muy especial. Vamos a tener un curso dedicado a la Navidad, un especial de Navidad o como se le dice un Holiday Makeup. Este tipo de maquillaje se utilizan un poquito más de glitter, brillos, colores un poquito diferentes y que vienen muy 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 en buena hora para ustedes que se aprendan a maquillar ahora en las fiestas que vienen en camino. El 10 de diciembre vamos a repetir el curso que vamos a tener el 18 de noviembre que va a ser maquillaje de día y de noche. Ahora es un curso muy muy popular y por eso lo estamos repitiendo. Los boletos se venden muy muy rápido y pues es para que ustedes no se lo pierdan y lo hacemos por ustedes. También vamos a tener el Masterclass. El Masterclass vamos a tener el 3 y 4 de diciembre que van a ser cursos de, va a ser un curso de iniciación de maquillaje profesional. Este curso está dedicado más que nada para aquellos que aspiran a ser maquinistas profesionales y aunque no tengan experiencia, ustedes están bienvenidos a participar en el curso. Son dos días enteros del curso. El primer curso va a ser teoría y el segundo va a ser práctica. Entonces está muy completo y va a ser como que su base para el comienzo de su carrera. También vamos a tener diciembre 17 y 18 un poquito más avanzado al curso. Igual para profesionales. Este curso es más dedicado para aquellos que ya tienen un poquito de experiencia o que ya tienen como que las bases en mente. Y se llama, el tema que vamos a hacer es el Beauty Editorial o maquillaje editorial o de revista. Que es un poquito muy diferente al maquillaje cotidiano que hacemos. Y que sí, igual son dos días enteros. El primer día es teoría. El segundo día es práctico. Todos los cursos masterclass contienen e incluyen su certificado profesional. Así que no se lo pierdan. Hay muchos eventos estos dos meses. Este, ya me habían pedido muchos que quisieran más cursos. Ahora es oportunidad para que vengan y que los aprovechen. Es cupo limitado. Así que no se olviden de comprar sus boletos lo más pronto que puedan antes de que se terminen. Y donde los pueden conseguir en tienda nutricional de ISA, en Aguardiente Surf, este, trajes de baño y también pues en su exclusivo estudio aquí en Marlet Aguilar. Estamos ubicados en Seúl. Y cualquier duda, por favor, llámenos al 951-399-3568. Les mando un beso y un abrazo y nos esperamos a los cursos. Gracias. Bye. y y